A continuación y a chidón, en arriba con el acento y manifiesto. ¡Companos y campañas! ¡No sé qué voy a arreglar! ¡Entreba a toda la plaza! ¡Atención, por favor! El chen de la Asamblea de Berminicata y de Libereta del 15 de mazo, ¡que se atreven a el camino, por favor! ¡Escónden a los muertos! ¡Escónden a los muertos! ¡Escónden a los muertos! ¡Orgullosa de la Berminicata y de la Berminicata y de la Berminicata! ¡Escónden a los muertos! ¡Basta allá! ¡Si no me acercanás! ¡Basta allá! ¡Te limpie de la Asamblea de Berminicata y de la Berminicata y de la Berminata y de la Berminata y de la Berminata! ¡Astraña! ¡Y un desocio más! 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 ¡Se nota! ¡Se siente! ¡La paz está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡La paz está presente! ¡Se nota! ¡Se siente! ¡La paz está presente!